¿Qué haces? Aprovecho la ausencia de Norma para entrar en este cuarto. Es posible que muy pronto puedas ocuparlo de nuevo. ¿A quién tratas de engañar, Sarita? Fernando, debes tener confianza. A lo mejor cuando ella regrese haya cambiado de opinión. Por algo decidió alejarse por un tiempo. Eres muy optimista. Yo, en cambio, pienso que este es el preámbulo para la separación definitiva. Fernando, Fernando, por favor, ella te necesita. Ahora más que nunca será una locura aceptar lo del divorcio. A pesar de todos sus errores. Tú sabes la verdad, ¿no es cierto? ¿Cuál verdad? Sabes que el hijo que espera no es mío, sino de otro. Aunque ella cambie de opinión, como tú dices, crees que debo permanecer a su lado. Fernando, tú la quieres. Siempre has estado resuelto a no separarte de ella. Por rabia, por despecho, por lo que tú quieras, pero no por amor. Sin embargo, no creo que sea capaz de hacerlo. Bueno, a lo mejor me marche antes de que ella regrese. No, 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 Fernando, no lo hagas, te lo ruego. Mira, si la abandonas, la obligarás a cometer más disparates. Posiblemente cae en manos de alguien que la va a hacer infeliz. Dime quién es su amante. Yo no lo sé, Fernando. Tú debes saberlo. Y si no quieres que me separe de ella, no debes callarlo. ¿Es algún conocido nuestro? Fernando, no lo sé. ¿Es algún amigo? ¿Alguien que conoció en algún sitio? Tú sabías mucho con ella y por fuerza debes saberlo. Dime de qué se trata. Fernando, no sé, no sé. Te juro que no sé nada. Mira, yo lo único que sé es que se debe tratar de alguien sin importancia. Porque no pudo haberlo tratado por mucho tiempo. Fernando, Fernando, por favor, no renuncies. No puedes entregársela a un desconocido. Prométeme que no lo harás. Si tú de verdad quieres a Norma, no le des el divorcio. No te separes de ella.